Concierto en casa, dice así Sería fácil Si con dormir cambiara todo el mundo en noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Oh, sería fácil Si no doliera el desamor de la mía en la traición Sería fácil Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen Sentimientos Porque la vida no es común Libro de cuentos Y el que no sienta su dolor Que solo pone razón Porque está Muerto Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil No es nada fácil Si se tienen Sentimientos Porque la vida no es común Libro de cuentos Y el que no sienta su dolor Es solo por una razón Porque está Muerto No es ninguna fácil Enseñando No es fácil Nos sentimientos